Hola, platzeritos y platzeritas. Estoy súper feliz de estar hoy con ustedes. Sí, este es tu primer live. Yo soy Bea y para quienes no me conocen, pues soy Course Director del equipo de Education en Platzi. Y hoy vengo a hablar de un tema que me encanta y que veo a muchos de ustedes conectados, específicamente con el curso de Gestión Efectiva del Tiempo. Bueno, el año pasado hablamos de muchas ideas y de muchos temas, sobre todo para que prepararan sus metas y para que se enfocaran en el 2020. Ahora, ya unas semanas empezadas el año, les quiero preguntar ¿cómo van con esas metas que se propusieron? ¿Cómo van con esa agenda que hicieron de actividades nuevas o de rutinas nuevas que iban a hacer? ¿Cómo se están sintiendo? Sería genial que nos empezaran a comentar. Pues yo les cuento que yo voy muy bien. Al cierre del año hice entonces esta evaluación de la que hablamos y también programé cuáles iban a ser esos primeros pasos durante el 2020 para alcanzar las metas que teníamos. Si no recuerdan o no estaban, no importa. De lo que hablábamos de manera general era siempre de tener una meta muy grande, pero que se partiera y se subdividiera en actividades específicas que pudiéramos poner en una agenda o que pudiéramos saber a qué horas y qué día la íbamos a realizar. Si no está, para mí, si no está en la agenda, no existe. Si ustedes me piden un favor o si el equipo de Platzi me dice vea, me puedes ayudar con esto y no me ven en ese momento ponerlo en la agenda, no lo voy a hacer. Así que esa es la idea y que en este espacio entonces revisemos cuáles son esos tips y qué es lo que les va a favorecer durante este año para que cumplan y para que todas esas tareas o esa agenda que están organizando, pues siempre la vayan cumpliendo. Entonces, de lo que les quiero hablar es de qué hacer y qué no hacer dentro de las ideas, actividades y que se propongan para gestionar el tiempo. Entonces, vamos a comenzar. Lo principal es que tengamos claves sobre cómo decidir de las cosas que vamos a hacer o en qué orden las vamos a hacer y que tengamos un plan. Lo importante es que haya como un derrotero, que ustedes ya tengan claro y que no simplemente se levanten en un día o como a ver cómo sorprende mi día de hoy. La idea es que tengamos una intención y que tengamos alguna guía de cómo ir manejándolo. Entonces, traje tanto las ideas que yo apoyo que hagan como las que es mejor que vayamos dejando a un lado y que cambiemos esas ideas anteriores. Comencemos por lo que yo llamo las buenas prácticas. Esto me ayudaría mucho también si aquí hay dentro de ustedes los que ya hayan tomado el curso y que ya hayan comenzado a poner en práctica también estas ideas y que nos comenten cómo les va y que nos comenten qué aprendizajes han tenido. Pues bueno, primero, hablo siempre de tener una mentalidad. Pensamos y nos repetimos todos los días, es que no hay tiempo, no hay tiempo, no me alcanza el tiempo, el día debería tener más horas. Bueno, pues es lo primero que deberíamos cambiar y es si hay suficiente tiempo. Y para los que vieron el curso, pues es algo que yo repito insistentemente, es las horas han sido siempre las mismas, los días de una semana han sido siempre los mismos. Lo que va cambiando son las tareas y cómo nos enfrentamos a cumplir esas tareas específicamente. Entonces, número uno, cambiar esa mentalidad de que no podemos y de que no hay suficiente tiempo para hacer lo que nos proponemos, para hacer ese curso que se propusieron hacer en Platzi este año, para esa carrera que quieren completar. Sí hay tiempo y está todo en nuestra plataforma, las herramientas para que simplemente comience. También las tres C, entonces es calma, claridad y conexión. No nos sirve de nada si queremos optimizar el tiempo, si andamos siempre angustiados o si estamos desesperados, si no podemos pensar con claridad o no tenemos un método de organización y si no estamos conectados con las cosas que hacemos. Y gran parte de no estar conectado es querer hacer muchas cosas al tiempo o volvernos súper multitask. Entonces, dentro de eso, ¿qué nos ayuda? Hacer algunas pausas entre esas tareas. Y ya muchos han escuchado sobre Pomodoro y sobre esta técnica que nos ayuda y que a lo mejor empiezan a encontrar dentro de algunos cursos de Platzi. Y es cómo debemos enfocarnos en un bloque de trabajo y digamos que hacer un poco honor a nuestra palabra dentro de ese bloque. Y es en estos 25 minutos, dice la técnica, ustedes lo pueden hacer durante el tiempo, que consideren que van a alcanzar a cumplir esa tarea. A veces yo digo, bueno, me pongo en este momento 25 minutos, pero no es el tiempo en el que voy a alcanzar, por ejemplo, a planear un curso o un lanzamiento para ustedes. Puedo tener un poquito de espacio más. En esos minutos, enfocarme completamente en la tarea que quiero completar y después hacer una pausa, normalmente de cinco minutos. En esa pausa puedo hacer una recapitulación de lo que estoy haciendo, una revisión o simplemente pararme, descansar, tomar algo, escuchar música. Lo importante es que hagamos pausas y que no tengamos estos largos espacios de trabajo completo, que vayamos mezclando siempre las pausas. También apartar espacio justamente para planear. Entonces, algunos me comentan que les va muy bien hacerlo el domingo en la noche y organizar la semana siguiente. De una vez dicen en qué momentos voy a estudiar, en qué momentos tengo que trabajar, qué cosas debo cumplir. Pero hacer un espacio y hacer un momento dedicado a planear lo que se viene. A algunos les funciona mucho hacerlo el lunes, a primera hora. Para algunos ya ese momento es muy tarde, ya están como dentro del ritmo de la semana. No importa el momento que ustedes escojan, lo importante es que a conciencia tengan ese espacio para organizarse. Manejar una agenda y convertir, como les dije al comienzo, esas grandes metas o esas ideas en tareas dentro de la agenda es clave. Entonces, hay algunos del team agenda electrónica, hay unos del team cuaderno y esfero lapicero, como le llamen en sus países. Entonces, lo importante es que en algún espacio tengan el momento para planear, para organizarse y un medio por el cual lo ejecuten. Entonces, si para los cursos de PLAT sí tienen también una manera de tomar apuntes, de llevar el hilo de los cursos que están haciendo, bueno, que también eso esté acompañado de una agenda, a lo mejor con recordatorios o como de una guía que les diga en qué momento van a concentrarse completamente en lo que quieren alcanzar y en la tarea que quieren hacer. También cerrar los temas es muy importante. A veces nos aferramos, tenemos un cariño especial con algunas actividades y no queremos soltarlas o no queremos aceptar que ya terminaron y que hay que seguir y les damos un poco de largas o decimos después la vuelvo a mirar. Mi consejo es finalicen. Si comienzas un curso en PLAT sí, finalízalo, presenta el examen, llega hasta el final, no dejes cosas a medias o para después o que terminan como muchas tareas abiertas y llegamos un día y en realidad nada de lo anterior lo hemos cerrado, es momento. Mi invitación hoy es entonces que este fin de semana se propongan llegar y terminar ese curso de PLAT sí que no han terminado, cerrar, hacer un ciclo y comenzar otros nuevos también. Dentro de los buenos consejos, entonces pensar si las actividades que están haciendo valen la pena, o sea, o son cosas que a lo mejor no tienen un retorno, como digo yo aquí, importante. Es algo que no me va a agregar valor a algo adicional y me está distrayendo más de lo que estoy esperando. Tomar decisiones. Esta tarea ya no me interesa, no la voy a hacer. Esta sí, o esta tarea, este curso o este resumen que tanto me interesa, lo voy a realizar en este instante, pero tomar decisiones. Nos volvemos un poquito perezosos con eso, a veces procrastinamos mucho. Entonces, cómo tener una actitud decidida y enfrentar las tareas siempre con esa actitud. Definir cuánto tiempo nos va a tardar. Y en esto me ayudan mucho los comentarios que ustedes me han enviado porque dicen, si es la primera vez que lo hago, Beatriz, pues cómo sé cuánto voy a tardar. Siempre nos sirve irnos como por comparaciones con actividades anteriores que hagamos hechos similares o consultar con otras personas cuánto les toma o hacer una lista de, para terminar esa tarea, cuáles pasos debo seguir y revisar más o menos eso, qué cantidad de trabajo es. Pero así tratar de hacer de manera consciente. Y mi consejo pues va siempre a cuando están estudiando y cuando están haciendo nuestros cursos en Platzi, que sepan ya cuánto les puede tomar. En los cursos, las clases específicas tienen pues cuánto demora la clase y adicional cuánto tiempo ustedes repasando o haciendo los ejercicios. Siempre es muy bueno medir cuánto tiempo les va a tardar. También dentro de los últimos dos consejos de los que deben hacer es diferenciar entre tengo un plan, voy a hacer una planeación o simplemente llenar una agenda. Porque también podemos, pues muy bonito, organizar el lunes o el domingo en la noche y ya cuando arranca la semana, ¿a cuánto les pasa que realmente no ejecutan eso que se propusieron? O ni se acuerdan de la agenda o no la llevan o que por el estilo de trabajo que tienen les cuesta el mismo trabajo cumplir lo que se están proponiendo. Entonces, en ese punto sí diferenciar. Una cosa es hacer un plan claro, ejecutarlo, cumplir y darte cuenta que avanzaste. Y otro es simplemente llenar una agenda, un cuaderno, digamos que deberíamos llevarlo a otro nivel. Y finalmente, escribir los logros es muy satisfactorio. Te ayuda a darte cuenta que estás avanzando, que sí está funcionando esto que te estás proponiendo y te motiva a hacer muchas cosas más. Algunas personas lo hacen por día, algunas simplemente lo hacen cada semana o esperan un poco más de tiempo. Pero así como sacan tiempo para planear al inicio, también es importante que saquen tiempo al final para celebrarse ustedes mismos, incluso para ver lo que no pudieron hacer y evaluar cómo les hubiera funcionado para hacerlo diferente. Ahora vamos para cerrar con lo que no deben hacer. Y es decirles sí a todas las cosas. Escojan con qué se van a comprometer y con qué no se van a comprometer. No les des miedo decir que no. Es mejor tener un no franco y no comprometerse a tener muchas ideas. No trabajen de más. Lleguen como a ese punto óptimo. De pronto a veces somos muy perfeccionistas y hacemos de más sin que eso nos aporte mucho valor. Pongámonos metas realistas. Esto ya quedó súper revisado con las sesiones que hicimos de metas para el 2020. Es chévere que sea retador, pero asegurémonos de que sea realista y que esté a nuestro alcance. No distraernos. Ahí hay muchos que a lo mejor con el celular o con otras cosas cuando están estudiando o trabajando. Si ya sabes que eso te distrae, déjalo a un lado, guárdalo, apágalo. Al final te vas a sentir muy bien cuando cumplas lo que te propusiste en el día. Puedes salir temprano, puedas hacer otras cosas. Y no te quedes en actividades innecesarias, actividades que no te van a aportar valor y actividades que después te vas a arrepentir y dices hubiera utilizado ese tiempo para terminar este curso, para ver el live, para escribir, para compartir con la comunidad todo lo que he aprendido. Espero que esto, primero les haga mucho sentido, que lo hayan vivido, así todavía no les haya ido bien con eso, pero que comiencen ese paso para que este 2020 les vaya muy bien y para que todos sus propósitos de aprendizaje y de éxito con Platzi lo puedan cumplir. Aquí estoy para las dudas que tengan. Me pueden buscar en mis redes y aquí en Platzi. Me encanta que estén conectados con estos temas. Cuéntenme qué más ideas les serviría y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Platzi Live ocurre todos los jueves y eso fue lo que acabas de ver. Tú puedes vivirlo en vivo. Solo tienes que entrar a www.platzi.com diagonal agenda donde encuentras la hora y fecha en tu país. Es todos los jueves y tú puedes ser parte de esto cuando ocurre. No solo verlo en demanda. Acá.